Y os propongo un jueguín. Haz una lista de tus creencias limitantes, de cosas que hayas oído, que te hayan dicho, ¿vale? Haces una lista, la cambias a positivo, o sea, haces una lista nueva, por ejemplo, si tú crees el dinero es malo o los ricos son malos, ¿vale? Haz esta lista en positivo, cuando tengas esta lista en positivo, rompe la primera, quema, haz un ritual, lo que quieras, ya no te sirve, es antiguo. Y todas las mañanas, si te apetece o pones en un sitio visible la lista o todas las mañanas te levantas y lees, porque eso es muy importante. Todas esas creencias no son pensamientos que nosotras hemos tenido, no es algo nuestro, o sea, date cuenta de qué es tuyo y qué no es tuyo de todo eso, porque la mayoría de cosas son patrones.